A pesar de la mala temporada que hasta ahora lleva el Real Madrid, su máxima figura, Cristiano Ronaldo, no deja de recibir reconocimientos. El portugués fue elegido el mejor futbolista del año por los aficionados de la plataforma china DonQui, la cual ha tenido la oportunidad de entregar el galardón a CR7, quien aprovechó los micrófonos para dar algunas de sus impresiones sobre la temporada del conjunto blanco. Y es que después de la eliminación del equipo en los cuartos de la Copa del Rey y los 19 puntos de desventaja respecto al Barcelona en la Liga, Cristiano aseguró que si ganan la Champions la temporada será increíble. Estamos decepcionados, no estamos contentos pero debemos trabajar para la Champions League, es el trofeo más importante, declaró. Sobre la gran diferencia que hay en la Liga respecto con el líder, el Barcelona, el astro portugués aseguró que la misión es casi imposible, pero que lucharán hasta el final. En la Liga será difícil pero no nos rendiremos. Nos dejamos muchos puntos desde el inicio. La única solución es trabajar, es la única manera, concluyó. La única solución es trabajar, es la única solución es trabajar, es la única solución.